Hola, yo soy Maida Ochoa y esta es la meditación sobre cómo ser invencible en este mundo tan difícil que nos rodea. Algunos me escriben y me dicen que el mundo parece estarse derrumbando y que le está miedo vivir dentro de este caos, del odio, de la envidia, de las divisiones, de este sufrimiento. Escucha esta cita de Albert Camus. En medio del odio encontré que había dentro de mí un invencible amor. En medio de lágrimas encontré que dentro de mí había una sonrisa invencible. En medio del caos encontré que había dentro de mí una invencible calma. Me di cuenta a través de todo eso que en medio del invierno encontré que había dentro de mí un verano invencible. Y por eso no importa lo duro que empuje el mundo contra mí. Dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, empujando hacia atrás. En esta meditación basada en parte en las enseñanzas de Swami Sarvapriyananda y Ken Wilber hablaremos sobre cómo encontrar en nuestra vida al ser invencible del que habla Camus. Para hacer esta meditación, acuéstate o siéntate cómodamente. Respira profunda y calmadamente. Mientras escuchas, trata de mantener la atención en el significado de lo que digo, pero siempre siguiendo el ritmo de tu respiración. Inspira por la nariz, sintiendo que tu estómago se llena y sube al pecho. Continúa inspirando un poquito más y entonces deja salir el aire por la boca. Muy despacio. Saca todo el aire de adentro. Déjalo ir. Hazlo así tres veces. Inspira por la nariz, llena tu estómago, sube el aire al pecho y entonces deja salir el aire por la boca muy despacio. Ahora continúa respirando por la nariz, sin controlar la respiración cómodamente, mientras escuchas. Algunas personas parecen invencibles ante los golpes de la vida, ¿verdad? Algunas filosofías antiguas nos dicen que este algo que te hace invencible es tu conciencia. Ya que la conciencia como mismo está en ti, está en todas partes, todo el tiempo. Esas filosofías nos dicen que solo la conciencia pura es real. Todo el mundo que nos rodea es una ilusión. Una ilusión producida por nuestros cinco sentidos físicos. Continúa prestando atención a tu respiración mientras me escuchas. Y con cada respiración permite que todo tu cuerpo se siga relajando más y más. Esas filosofías antiguas dicen que todo el mundo que nos rodea es una ilusión producida por nuestros sentidos físicos. Que todo lo que me rodea, incluyendo los golpes de la vida, la ansiedad, el sufrimiento, el miedo, todo lo que me amarga, es producido por mis sentidos físicos solamente. Sí, todo lo que te rodea es producido exclusivamente por tu vista, tu olfato, tu tacto, tu oído y tu gusto. Continúa percibiendo tu respiración calmadamente. ¿Para qué te sirve saber que todo lo que te rodea es producido por tus sentidos físicos? Es importante saber eso porque si un día llegaras a reconocer tu verdadera naturaleza como conciencia, dicen ellos, pudieras afrontar tu vida y sus obstáculos desde nuevas perspectivas que te hacen invencible. Y estas no son simples palabras, hay un conocimiento muy profundo en ellas. Vamos a ver cuáles son esos conocimientos. Esos conocimientos te otorgan un nuevo poder que podría aliviar de inmediato tus sufrimientos. Recuerda seguir el ritmo de tu respiración. Inspira y presta atención a que estás inspirando. Y cuando exhalas, presta atención a que estás exhalando. Estás soltando todo. Te quedas vacía. Las filosofías antiguas dicen que nos confundimos porque tomamos las apariencias como si fueran la realidad verdadera. Tomamos las apariencias como si fueran la realidad y así nos acostumbramos a vivir en un mundo irreal, un mundo de apariencias. Continúa relajándote más y más con cada palabra que escuchas. Sabemos que poseemos un cuerpo, una mente y cinco sentidos. La mente y los cinco sentidos trabajan juntos a través de nuestro cuerpo. Pero la confusión se produce cuando creemos que lo que sentimos con los sentidos, la mente y el cuerpo, fuera la única realidad que existe. Como si eso fuera todo lo que somos. Cuando lo que realmente somos es una vasta conciencia. La conciencia es la que percibe todo lo que nos pasa. Para los que viven solo en este mundo material, es difícil comprender el concepto de que somos conciencia. Pero para comprenderlo, tenemos que comenzar a comprender que ninguna experiencia es posible sin la conciencia. Todo lo que percibe todo lo que percibimos con los sentidos son objetos. Lo que vemos son objetos. Lo que escuchamos, lo que olemos, lo que tocamos son objetos. Los pensamientos también son objetos. Los sentimientos y las emociones son objetos. Y toda esa cantidad de objetos que llenan nuestras vidas ocultan nuestra verdadera naturaleza como conciencia. La conciencia. La conciencia universal subyace en todas las cosas. Tú eres la conciencia. Tú eres la conciencia, el sujeto, el que observa, el testigo. Y todo lo demás que te rodea son simplemente objetos. La conciencia. La conciencia, el sujeto, el que observa, el testigo, nunca, nunca, nunca será un objeto. Esa conciencia que eres está en todas partes, siempre, ahora, aquí mismo, ahora mismo, mañana y todos los días de la vida y de la muerte y de todas las mañanas que puedas imaginar. Eres esa conciencia eterna, eso es lo que eres. A través de esa conciencia es que percibes tu cuerpo, tu mente y todo el mundo que te rodea. Sigue percibiendo suavemente tu respiración. Ahora vamos a ver cómo podemos rastrear esa conciencia que somos. Cómo podemos descubrirla en nuestra propia experiencia. Mientras tanto, continúa prestando atención a tu respiración. Que tú eres la conciencia que percibe todo lo que existe, es la verdad última, absoluta. Pero no podemos entender la verdad última con solo palabras, ni con pensamientos, ni con conceptos. Así que vamos a tratar de entenderla con nuestra intuición, en nuestra propia experiencia, o sea, con lo que podemos experimentar. Dice el maestro Swami Salvapriyananda, que cuando ves un objeto cualquiera, por ejemplo, una flor amarilla, lo que realmente estás viendo es una forma y un color. Si en tu mente quitaras la flor, ¿qué estarías viendo? Solo estarías viendo una mancha de color amarillo, ¿verdad? Y si le quitaras también el color, ¿qué quedaría? Parece que no quedaría nada. Así que cuando ves una flor, un reloj o cualquier otro objeto, literalmente lo que estás viendo es una mancha de color con una forma particular. Aparte del color y de la forma en tu experiencia, no hay realmente ningún objeto. Dice Sarva Priyananda que esta es la primera etapa del conocimiento. Es una etapa muy preliminar, pero extremadamente importante. El místico está haciendo una afirmación muy radical. Que realmente no hay objetos, ni la llamada flor, ni una mesa, ni un reloj, ni nada. Todo lo que estás realmente experimentando son formas y colores, el color y la forma de los objetos. Esto parece un concepto abrumador, que en nuestra experiencia no existen objetos, ya que son solo color y forma. Los cuerpos humanos, según estos, son también objetos. Tú tienes un cuerpo, pero no eres ese cuerpo. Eres la conciencia que percibe tu cuerpo. Entonces, ¿es tu cuerpo también solo color y forma? Según el místico, si en tu mente quitaras la forma de tu cuerpo, ¿qué quedaría? Quedaría una serie de manchas de distintos colores que serían los órganos que componen un cuerpo humano. Pero también pudiéramos hacer lo mismo con cada uno de esos órganos. Vemos un hígado, y si le quitamos la forma de hígado, ¿qué quedaría? Una mancha de color rojizo. Y si le quitáramos el color, ¿qué quedaría? Si no tiene forma y no tiene color, no quedaría nada. Mira, por ejemplo, una mesa. Quítale la forma de mesa y quítale el color que queda en tu mente. Hagámoslo de otra manera. Mira un objeto cualquiera. Entonces, cierra tus ojos. El objeto desaparece de tu experiencia. Ahora, abre los ojos de nuevo. El objeto está de vuelta. Eso quiere decir que los objetos que te rodean dependen de tu visión. Es tu ver. Si no lo ves, no tienes la experiencia de color y forma. El punto que queremos acentuar es que el mundo que nos parece tan real es una creación de nuestros sentidos físicos. Hemos visto lo que pasa en nuestra mente con el sentido de la vista. Todo lo que ves parte de tu vista. Abre los ojos. Abre los ojos y mira el cuarto donde estás. Ves objetos alrededor, una cama, quizás una lámpara, un reloj, lo que sea. Cierra los ojos y todo desaparece. Ves solo oscuridad. Tu cuarto. Tu cuarto fue creado por tu vista. Con ese ejercicio, Sarva Priyananda ha demostrado dos cosas. Una, que realmente no hay objetos en tu experiencia. Él no dice en tu concepción, en tu conocimiento científico, pero en tu experiencia de este momento no hay objetos si cierras los ojos. Si no ves el color y no ves la forma, no hay ninguna cosa separada llamada cuarto, mesa, cuerpo o flor. Eso quiere decir que en tu experiencia existen el color y la forma solo cuando tú los ves. Ahora, el punto está en que tú no verías nada si no fuera por tu conciencia. Si dejaras en blanco tu conciencia, si estuvieras en coma o en anestesia general o si te desmayaras, todo el mundo que te rodea desaparecería. Y eso te demuestra que la conciencia es la que posibilita el ver. Es solo a través de mi vista que el mundo aparece y sin conciencia no hay posibilidad de ver algo. No estoy negando que, aparte del color y la forma, hay un objeto llamado flor. Parece que la flor está ahí, aunque no esté cuando cierro mis ojos. Todo este concepto es lo que los hindúes llaman maya, la ilusión del mundo. Para entender esto aún más, piensa en tus sueños. En tus sueños ves personas, lugares, objetos y actividades. Pero no hay gente objetiva, real, ni lugares, ni actividades. Lo que sueñas son solo proyecciones de tu mente. Pero mientras sueñas parecen ser reales y estar allí, el mundo que te rodea es igual. Tú eres la conciencia en la que todo parece suceder. Yo soy, tú eres ese ver que es experimentado como colores y formas y los tomamos como objetos reales externos. Pero lo mismo pasa con todos los demás sentidos. Pongamos el sentido del oído. Escucha este sonido. Lo que estás escuchando son ondas sonoras que experimentas como un sonido. Pero en tu propia experiencia, aparte del sonido que escuchas, no hay ninguna evidencia de que haya un objeto llamado sonido. Y si no tuvieras oído, no habría ningún sonido. El sonido no es más que mi actividad sensorial de oír. Y la actividad sensorial de oír no existiría si no lo percibiera mi conciencia. Una persona sorda puede sentir las vibraciones de la música, pero es su conciencia quien lo percibe. Estos conceptos son difíciles de asimilar. El mismo Einstein, el más grande científico de nuestro tiempo, una vez le preguntó a un amigo. Eso significa que la luna no está allí cuando yo no la estoy mirando. Por más de un siglo, la física cuántica ha afirmado que a menos que alguien lo perciba, no se puede probar la existencia de las cosas que nos rodean. Y a pesar de la controversia, hasta ahora nadie ha podido desaprobar esa teoría. Lo que sí parece fácil de entender es que sin conciencia no hay actividad sensorial. Entonces, ¿quién es esa conciencia y dónde está? Tú eres la conciencia que escucha, ve y siente. Y la conciencia está en todas partes. Es en tu conciencia donde surge el ver, surge el color, surge la forma y surge el sonido. Ahora, ¿para qué te sirve saber todo eso? Saber que eres la conciencia que percibe el mundo es importante porque por ese camino podemos descubrir quién realmente somos y qué poderes poseemos. Sabemos también que todo lo creado, todos los objetos son finitos, o sea que tienen un comienzo y un final. Pero la conciencia no tiene ni comienzo ni final. Antes de que comenzara el sonido que escuchaste anteriormente, tu conciencia ya estaba allí. Y cuando el sonido se desvaneció, fue tu conciencia quien advirtió que el sonido había desaparecido. Es tu conciencia. Es tu conciencia la que ve la luna, y cuando cierras los ojos, la luna desaparece para ti, en tu experiencia. Pero había tu conciencia antes de ver la luna. Pero había tu conciencia antes de ver la luna, y la había mientras la veías. Y también hay la conciencia que se da cuenta que has dejado de ver la luna. La conciencia no surge ni desaparece. El ver surge y desaparece. El oír surge y desaparece. El olfato surge y desaparece. También el sabor de la comida surge y luego desaparece. Todo lo que experimentamos no es otra cosa que nuestra conciencia, experimentando todo eso a través de nuestros sentidos. Todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que pruebo, huelo o toco, no es otra cosa que mi conciencia, viendo, tocando, escuchando y saboreando. Recuerda, continúa prestando atención a tu respiración. Continúa relajándote, permitiendo que tus sentidos comprendan todos estos nuevos conceptos. Porque aún hay mucho más. Tu conciencia no solo es el testigo, sino también el hacedor de todas las cosas. Todo este universo de experiencia es nada más que la conciencia que eres, haciendo todo lo que te pasa. Cuando piensas, cuando recuerdas, cuando deseas, cuando odias o cuando amas. Es la conciencia que eres, pensando, recordando, deseando, odiando y amando. Temprano en la mañana apareces en tu conciencia cuando despiertas. Y lentamente ese yo también desaparece cada noche cuando te duermes. Así que lo que eres realmente no es la mente. La mente también aparece y desaparece en tu conciencia. Normalmente pensamos que vamos por la vida haciendo esto y haciendo lo otro. Pero todas las filosofías místicas dicen que no es que la experiencia te esté pasando a ti, sino que tú eres la conciencia de esa experiencia. Este es un concepto que tienes que aprenderlo con tu conciencia, no con tu mente, no con palabras ni con conceptos. Por eso te pido que continúes relajándote y no pienses. Deja que tu conciencia se explique a sí misma. Relájate. Eres una conciencia flotando en el universo. Tú eres esa vasta conciencia sin límites. El universo entero está dentro de nosotros como experiencia. Y la experiencia es solo la conciencia creando. Todos los seres que existen están incluidos en esa conciencia. Todas las experiencias incluidas en esa conciencia sin límites. Todo el mundo que conoces, cada persona, tu amigo, tu enemigo, están todos dentro de tu conciencia. No existirían si no fuera por tu conciencia. Tú eres esa inmensidad en la que todo el mundo está incluido. Yo estoy ahora hablándote. Tú me estás escuchando. Pero si te durmieras, yo desaparecería. Esta voz llamada Maida no es nada más que tu conciencia percibiéndome. Cuando te duermas, mi voz y yo ya no estaremos. Y una vez que te das cuenta de que eres esta conciencia que crea todo lo que vives, cuando sientes que no hay distancia entre tú y yo, entre tú y todo lo demás, aparece un amor más grande que nosotros mismos. Es el amor que llaman incondicional. Y es incondicional porque para la conciencia no hay barreras y no hay condiciones. Si aparezco en tu conciencia, no puedo ser diferente de ti. Si apareces en mi conciencia, no puedes ser diferente de mí. El peor de los eventos. La mejor de las posibilidades. Buena gente, mala gente, agradable, desagradable. No hay nada aparte de la conciencia que eres. El amor incondicional es la conciencia ilimitada en la que nuestro yo se llama nosotros. La materia de este universo está toda en tu conciencia. Tú eres esa vastedad, esta conciencia que todo lo abarca. Fíjate, somos esa vastedad, aunque siempre hayamos creído que estamos encerrados en este cuerpo físico que creemos que somos nosotros. Cuando piensas, eres la conciencia que percibe tus propios pensamientos, ideas y recuerdos. Cuando sientes, eres la conciencia que percibe tus propios sentimientos y emociones. Todos esos pensamientos, ideas, sentimientos y emociones vienen y se van. Todo lo malo que te pasa, viene y se va. Todo lo bueno que te pasa, viene y se va. Todo viene y se va, excepto la conciencia. Cuando sueñas, la conciencia existía antes de que llegara tu sueño y existe después de que tu sueño se haya ido. Esa conciencia que eres está aquí y allá, estaba ayer, está hoy y estará mañana. Porque saber todo esto te ubica dentro de todas las dimensiones en las que existes. Te convierte en invencible de forma permanente. Puedes llamarte Dios, naturaleza, energía, luz o lo que quieras. Pero esa conciencia omnipresente y poderosa que eres tú, está siempre. Y con este conocimiento puedes ver como todos los obstáculos que te abruman finalmente en algún momento se irán. Puedes mirar todo lo que te pasa desde otras perspectivas. Puedes mirar a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, desde el poder inconmensurable que eres. Sabiendo que todo viene y se va. Y que la conciencia que eres sabe todo lo que tienes que saber, aunque creías que no sabías nada. Sabes que todo lo que aparece en tu vida son apariencias de lo que perciben tus sentidos. Antes, durante y después de la enfermedad. Antes, durante y después de la vejez. Antes, durante y después de la muerte. Lo que existe es esta vasta conciencia que eres. La depresión, la infelicidad, la miseria, la alegría, el gozo, son percepciones de lo que llamamos mente. Un pensamiento miserable, una sensación de tristeza o depresión. Una dolorosa experiencia, una decepción no son más que apariencias en tu mente o en tu cuerpo. Una aparición en tu conciencia y una aparición que viene y se va. No deberían afectarte. Lo que te afecta es la reacción que producen en tu mente. La vida no debería afectarte. La apariencia de enfermedad no te tendría que afectar ni la muerte debería afectarte. Salud, enfermedad o muerte son la conciencia que lo percibe. Y lo pueden abrazar o lo puedes dejar ir. Tú, como conciencia, estás más allá de todo eso. La vida, la muerte, los obstáculos aparecen en ti, la conciencia que eres, pero también desaparecen en ella. Y sabiendo esto, eres invencible. Eres toda la sabiduría, eres todo incluido y por lo tanto, eres amor incondicional para ti y para todos. Lo que no lo sabes, lo que no lo asumes, eres vasta y trascendente como el cielo. Y esto no es un eslogan ni es retórica. Es la única realidad verdadera. La paz mental, la salud, el amor, no son retóricas, están disponibles para ti ahora mismo. Solo tienes que asumirlo, saberlo. Hay un estado mental que llaman jivan mukti. Un jivan mukti es alguien que en hinduismo ha adquirido y asimilado conocimiento y poder divinos e infinitos. Y ha obtenido el autoconocimiento completo. Si has comprendido lo anterior profundamente, verdaderamente, eres un jivan mukti. Y si sabes esto, si tienes este conocimiento, sabes que este es tu estado natural todo el tiempo. Sin esfuerzo, sin esfuerzo, no tienes que buscarlo, no tienes que tratar. Lo eres ya, desde siempre. Eres un jivan mukti liberado, transmutado, poseedor de los poderes de esos conocimientos divinos. Ese es nuestro estado natural, el de todos, solo que no lo sabemos. Y no todos están listos para descubrir este conocimiento que ella posee, sin saberlo. La mayoría de las personas viven un sueño extraño que no es más que sufrimiento. Puedes llamarlo maya, ilusión o como quieras. Es cuando sentimos que tenemos que estar luchando por todo lo que necesitamos o queremos. Y realmente no hay nada que lograr, porque ya lo tienes. Solo tienes que aceptar que esa es tu realidad natural. Llevándolo a nuestra vida cotidiana, quiere todo eso anterior. Quiere decir eso, que si una mujer, por ejemplo, está siendo abusada, debe aceptarlo. No. Porque ella tiene que saber que es luz. En el fondo, ella sabe. Sabe qué hacer y cómo hacer que la oscuridad desaparezca. Sabe qué tiene que hacer. Y si no lo hace, es porque permite que el miedo y la confusión determinen su vida. La mente se piensa a sí misma como encarnada en un cuerpo. Para esa mente, toda la vida se siente como una tremenda lucha, como un tremendo sufrimiento constante. Pero la conciencia sabe que ya lo tiene todo y lo sabe todo. Siempre sabe qué debe hacer, qué tiene que hacer. Solo tienes que hacer tuyo todo ese poder y esa luz y esa paz y esa vastedad. Esa sensación de no tener límites es una sensación de seguridad, de satisfacción profunda y duradera, de regocijo. Eso es ser invencible. Por eso puedes parar la lluvia o curar tu cuerpo o salir de una situación enojosa. Y si haces esta meditación repetidamente, ese conocimiento se irá incrustando. Irá haciendo surcos en tu mente e irás comprendiendo cada vez más y más. Y un día te sorprenderá comprobar cuánto poder tienes. Tuviste una experiencia que te pareció dolorosa. Pero sin saber que lo sabes, descubrirás las causas metafísicas de ese dolor. Y esa experiencia se irá. Ese dolor apareció en ti, la conciencia que eres, y desapareció en ti, la conciencia que eres. Y eso te hace fuerte, invulnerable, invencible, porque comprendes ese conocimiento profundo. Exactamente igual que experimentas el sonido y experimentas la ausencia de sonido, la experiencia se ha ido. Pero hay una experiencia, una sensación que no desaparece, ni comienza, ni termina, que es una experiencia ilimitada. Esa es la conciencia que eres. Conciencia es conocimiento infinito, porque cada conocimiento está en esa conciencia. No puede haber conocimiento de ningún tipo sin la conciencia que eres. Y toda esa conciencia está ya dentro de ti. Eres tú. Ni una sola persona, ningún lugar, evento, animal, pájaro, partícula, de materia. Nada existe aparte de esa conciencia que eres. El mundo es tu propia conciencia creando dentro y fuera de ti. Esa energía dinámica es responsable de la creación, del mantenimiento y de la destrucción del universo. Tú eres esa luz brillando dentro y fuera de ti. Y no tienes que luchar para obtenerla, porque ya la tienes desde siempre. Solo tienes que abrir los ojos y asumirla. Todo este mundo se vuelve mucho más fácil cuando lo enfrentas desde la conciencia magnánima que eres. Es solo cuando nos vemos como cuerpo-mente que todo se convierte en dolor y en una lucha constante. Swami Vivekananda dice, Siempre ten el hábito de pensar en ti mismo como esta conciencia ilimitada. Hay poderes que mantienen todo en marcha y esos poderes están en la conciencia que eres. Y el saber esto te hace genial, invulnerable, invencible. Y uno de los más importantes filósofos de nuestro tiempo, Ken Wilber, lo pone de esta manera cuando dice, Estás mirando hacia adentro y piensas, tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Tengo deseos, pero no soy mis deseos. Tengo necesidades, pero no soy mis necesidades. ¿Soy la niñita o el niñito dañado que veo cuando miro dentro? No. Eso es un objeto. Está ahí, pero no es lo que eres. Lo que eres es este yo trascendental que tiene diferentes tonos y cualidades. No es el yo que puedes ver. No es el yo con el que te has identificado toda la vida. No es ese cuerpo que crees ser. No es el yo que has estado defendiendo. Ese yo empírico, dice Wilber, es un caso de colosal error de identidad. Como Patanjali dijo, ignorancia es la identificación del vidente con los instrumentos de la vista. Y cuando descubres ese yo trascendental, empiezas a descansar en este testigo que es consciente de todas las cosas. No puedes verlo. Si lo ves, es un objeto. Y el yo verdadero es el sujeto. Todo lo que tengo que hacer es mirar en el lugar correcto y seré capaz de ver mi yo real. Y lo que sucede entonces es que empiezas a tener una sensación de libertad, de liberación de esas cosas que pensaste que eran tu verdadero yo. Y empiezas a identificarte con esta apertura, este yo trascendental. Y cuando descubres este yo trascendental, esa conciencia inmutable, te haces invencible. ¿Recuerdan la cita de Albert Camus que dijimos al principio? En medio del odio encontré que había dentro de mí un invencible amor. Ese invencible amor en medio del odio es reconocer que eres la conciencia trascendental que eres. En medio de las lágrimas encontré dentro de mí una sonrisa invencible. Esa sonrisa invencible es la conciencia invencible que eres. En medio del caos encontré que había dentro de mí una calma invencible. Esa calma invencible es la conciencia que eres. Me di cuenta a través de todo eso que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. De nuevo ese verano invencible es la conciencia que eres. Así que no importa lo duro que empuja el mundo contra mí, dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, empujando hacia atrás. Eso fuerte y mejor que empuja hacia atrás es la conciencia que eres. Gracias por acompañarme. Esta es una meditación muy profunda. Escúchala. Escúchala repetidamente porque cada vez que la escuches tu conciencia se abrirá un poquito más. Cada vez nuevos entendimientos, nuevas rutas aparecerán para mejorar tu vida. Si te parece bien, si has disfrutado esta meditación, comparte. La luz debe siempre compartirse. Comparte este conocimiento que nos hace tanta falta a todo el mundo. Sé parte activa de nuestra trascendencia hacia un futuro más luminoso. Gracias de nuevo. Yo soy Maida Ochoa. Te amo. Hasta pronto. Yo soy Maida Ochoa. Mi Unido. Yo soy Maida Ochoa. Mi Sentida. Gracias.